4 primeas campanas para el final de la primera y la última vez aquí estoy 3,2,7, 800 metros Seño, Bramino, Texila, Beto, Arsenal, Camarero, Van Roo y Ponacelta Seño, Bramino más de primera fila, de primera fila Tequila, Beto, Arsenal de segunda fila Camarero de tercera fila Van Roo y Ponacelta ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!